Música Abre las hojas del viento mi vida, ponle una montura al río Cabalga y si te da frío te arropas con la piel de las estrellas De almohada la luna llena mi vida y de sueño el amor mío Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo Y una amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo Música